Le mando un saludo muy especial, Chango, para el petizo de ahí que trabaja en la ferretería Bertuchelli, ese que está por San Francisco. ¿No es caro ese, Luis? No, Chango, ¿qué va a ser caro? El dueño es más rata. Bueno, le mando un saludo para el petizo Alejandro y para el negro. Un saludito para el negro alto, ese que trabaja ahí, por no decirle negro, caña de azúcar, ¿no? Bueno, así que para ello está trabajando ahí. El Alejandro, el petizito ese, ¿viste? A veces como he ido allá, que dice que te metió la voz, dice. ¿Qué a dos? ¿Meteó la voz? Sí, que cómo, dice. El petizo, no es que sea petizo, es que le han hecho hondo los zapatos. Así que, bueno, saludito para el petizo, ¿sabes que también para el petizo dice que, ¿sabes cómo le dicen al petizo ese? Dice, le dicen murcielo buenano, ¿por qué? Porque no llega para la vena de arriba y chúpala de abajo. Así que, bueno, saludito para los changos ahí de la ferretería Abertuscelli. Así que, de vez en cuando hay que invitarnos, pues no ha salido el chango. ¿Sabes qué ha dicho el dueño de Abertuscelli? Dice, eh, mándenme un saludo porque yo le voy a pagar el pernet. No ha dicho el asado, pero también estaría bueno, ¿eh? El asado, sí, el buchi para el buchi. Así que, bueno, para los changos que trabajan ahí, para Chicheñola Alejandro. Chicheñola, chicheñola. Eh, ¿sabes también que él era tan petizo de Alejandro que le hace ruedo a los calzoncillos? ¿Las, sí? Los dobles. ¿No le entendés chiste? Sí, él lo logra como paquete. Claro, porque era tan petizo que se rueda a los calzoncillos. Bueno, chico, saludito para toda la ferretería. Abertuscelli, tiene que hacer precios, chico, ¿eh? Tiene que hacer precios, ¿eh? Eh, precios y, ¿cómo se dice que lo tragan a la carne? Mándale saludos, coche. Para todos los chicos que están trabajando en salud, bueno, todos estos chicos ya saben, para la bolsa, entonces, ya saben, el jefe, ¿cuál es con Ferna y Laza? ¿Llevo Ferna y Laza o coche? Bueno, yo llevo, yo llevo todos los chicos de Laza ahí, va a llegar, el otro momento, usted que hace barato, todos los chicos de Laza quieren muy bien, bueno, esperemos Ferna y Laza. Perretería, Bertu, Chicheñola. Bertu, Chicheñola. Y la última de petizo le dice mentira porque tiene las patas cortas. Nos vemos, Cachicheñola. Chau. 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 Chau.